No me lo digas, tu sombra me dará la despedida al tiempo de partir. Anda tranquila, que yo sabré encontrar quien cure mis heridas. Si me vas a abandonar, por favor, márchate pronto, nunca me verás llorar. Te olvidaré poco a poco, cuando muere un gran amor. Un nuevo dolor comienza, y otra vez me quedaré con mi amiga, la tristeza. Si me vas, si me vas a abandonar, por favor, márchate pronto, nunca me verás llorar. Te olvidaré poco a poco, cuando muere un gran amor. Un nuevo dolor comienza, y otra vez me quedaré con mi amiga, la tristeza. Esos años, cuando mi mamá cocinaba, los domingos en la casa, mi papá descansaba el trabajo, y al mediodía, más o menos, ponían en su radio, allá por los 90, su radio con sus discos LP, y escuchaba estas canciones. Yo tenía 6, 7 años, y la verdad que del vientre de mi madre, empecé a amar nuestra música, creo ya. ¡Viva la moja, la violencia! ¡Bueno! Dijiste adiós, y me faltó valor para pedir que no te vayas. Dijiste adiós, y el eco de tu voz, por siempre me acompaña. Dijiste adiós, y me faltó valor para pedir que no te vayas. ¡Oh! Debí partir en la noche, desde entonces un reproche, me lastima en mi corazón. ¡Oh! Debí robarte, no pude, quise llamarte y contuve mi lamento y mi dolor. Yo te vi partir en la noche Desde entonces un reproche de lástima Sigue a pintar El corazón Llámalo, llámalo Ya lo impilaba Ya lo estoy Cuando te canse de volar sin rumbo Cuando te sientas sola en este mundo Recuerda bien que te estaré esperando Y te amaré Sin reprochar de nada Cuando te sientas con la fe perdida Cuando no tengas una mano amiga Recuerda bien que te estaré esperando Y te amaré Sin reprochar de nada ¿Qué importa si el destino Ahora no se para? Son cosas de la vida Que pronto pasará Regresa cuando quieras Porque a pesar de todo Te seguiré esperando para darte Para darte mi amor ¿Qué importa si el destino Ahora no se para? Son cosas de la vida Que pronto pasará Regresa cuando quieras Regresa cuando quieras Porque a pesar de todo Te seguiré esperando Para darte Para darte mi amor Te seguiré Te seguiré esperando Para darte mi amor Para darte mi amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que yo lo vendola Tira 'tu Juan 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 Juan, 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 un aplauso para Juan con él, Juan, Juan Bernini, vamos a ponerle de pie, vamos a ponerle de pie, no hay problema con de venir, haremos el apoyo a Juan Bernini, por favor, todo el pie, todo. Muchas gracias, Juan, Julio, gracias, muchísimas gracias. esto es una emoción vamos a le voy a pedir a Juan Juan tiene muchos compromisos esta tarde tengo compromisos por ahí por allá entonces con quién con quién con Cuchisqui vamos a hacer el último tema gracias a Juan y gracias por aceptar venir acá Juan no quitar, siempre la amistad y cariños será eterno siempre tú sabes que te amo yo también te amo pero de nejito solamente solamente vamos a hacer la introducción del Kepa cosechando mis mares sembrando mis tierras quiero más a esta patria mi patria mi nación marías mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud es la tierra del Inca que el sol ilumina dímelo tú di a las dos en la tierra del Inca que el sol ilumina y es que Dios a la gloria le cambió de nombre atesoran sus playas las riquezas pesqueras de ese mar soberano y en la tierra bravia la nieve perpetua es bandera de paz la montaña y sus venas guardaba el control de nuestro mañana y la tierra serrana nos da a manos llenas el acero el pago y se llama Perú con equipo de patria la E del ejemplo y la E del rifle la U de la unión yo me llamo yo me llamo Perú porque mi raza es peruana con la sangre y el alma pintó los colores de mi pan de Dios acordándonos esa parte que decía mi papá y ahí están andando yo también yo también carajo carajo jamás me llamo Perú me llamo Perú yo me llamo Perú yo me llamo Perú pues mi raza es peruana con la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón yo me llamo Perú oh profesor vamos profesorcito oh profesor rasga profesor II me llamo Perú me llamo Perú yo me llamo Perú Las vís Y se llama Perú, con el pez de patria, la de de ejemplo, la de del rifle, la una, la unión, yo me llamo Perú porque mi raza, mi raza, que es peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi papel y yo. A la cara te miro para que me entiendas. Profesorcito. Yo también, me llamo Perú, Me llamo Perú porque mi raza, mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores. ¡Felicidad de Dios! ¡Felicidad de Dios!